Estuvo usted este fin de semana recorriendo un ambiente muy importante para el Departamento del Cesar, que es la Sena de Zapatosa. ¿Qué encontró? Bueno, estuvimos en el municipio de Chimichagua inicialmente verificando los problemas de generación de residuos sólidos en los playones que se forman ahora en épocas de sequía, en la zona de Chimichagua, donde pudimos verificar que existe un botadero textualmente de unos residuos, digamos, bien sea por el turismo, bien sea por algunos pobladores de la zona, que están afectando el normal funcionamiento de la ciénaga. En ese sentido, frente a ese punto, programamos para el 15 de marzo una jornada de limpieza de los playones de la Sena de Zapatosa en área de influencia del municipio de Chimichagua, donde apoyaremos a la alcaldía de Chimichagua y estaremos acompañados por estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, de pronto por colegios de la alcaldía de la zona de Chimichagua. La idea es hacer una jornada de limpieza de todos esos residuos sólidos en los playones y adicionalmente una campaña de sensibilización y de concientización de los turistas que hacen presencia en la zona y adicionalmente por un problema de generación de ruido y contaminación de ruido auditiva que hay en esa zona de los playones, donde también aprovecharemos para que los dueños de los estaderos escuchen y aporten en todo el proceso de descontaminación de la ciénaga de Zapatosa. Hay otro problema que se ha identificado, es que están pescando los peces con un tamaño muy pequeño o por debajo de lo normal para hacer pescado. ¿Qué hacer contra eso? Bueno, en este momento se ha identificado un problema de desabastecimiento de la ciénaga. Efectivamente, muchos pescadores mantienen reclamos y quejas todos los días porque no identifican pescados, digamos, para su sobrevivir, para su supervivencia. En ese sentido, desde la gobernación del Cesar, se va a iniciar un proceso de siembra de 5 millones de alevinos de bocachicos que va a ayudar un poco al autosostenimiento y al mantenimiento de la ciénaga. Pero adicionalmente a eso, como tú lo mencionas, se requiere un proceso de sensibilización y de capacitación que también está enmarcado en el desarrollo del proyecto. Pues de los pescadores, teniendo en cuenta que ellos capturan peces de tamaño inferior a lo exigido por la normatividad de pesca vigente a nivel nacional y pues dicha actuación está afectando el normal funcionamiento de la ciénaga. Entonces, en ese sentido, ahora que pase la época de sequía, haremos la siembra de los 5 millones de alevinos de bocachicos e iniciaremos el proceso de sensibilización y de capacitación de los pescadores para que las capturas que hagan de aquí en adelante se hagan con un tamaño permitido y con unos métodos de pesca también permitidos. ¿Qué están haciendo entidades que también tienen la obligación de velar para que todos estos medios ambientales se sean sostenibles, como Corpo Cesar, por ejemplo? Corpo Cesar está confidenciando también el proyecto de la siembra de los 5 millones de alevinos y de la capacitación y sensibilización de los pescadores. Y ahora vamos a iniciar un proceso de la mano con la Autoridad Nacional de Pesca donde se va a orientar y a sensibilizar a los pescadores para que cambien los métodos ilegales de pesca como los trasmayos para que volvamos a la época de las atarrayas, que las atarrayas garantizan que la pesca que se haga se hace de la manera adecuada y establecida por la normatividad vigente. ¿Este proceso va a durar qué tiempo? ¿Cuándo empezaría? Empiezan las campañas de socialización y de sensibilización, si pueden comenzar ya, comenzarán ya. Adicionalmente, digamos que la divulgación del proyecto ya, nosotros lo hicimos el sábado anterior en el municipio de Chimichagua y digamos que ya el contratista ha iniciado esa labor de socialización en todas las poblaciones de influencia de la ciudadanía zapatosa, pero el proceso de siembra, digamos, ya se está haciendo, el proceso de cría en estos momentos, pero el proceso de siembra inicia inmediatamente, comience la temporada de lluvia. ¿Qué alternativa van a tener los pescadores, teniendo en cuenta que no podrán pescar hasta que este nuevo cultivo alcance su tamaño original? Bueno, el tema es que, no significa que no puedan pescar, el tema es que tengan conciencia de cuando capturen un pescado pequeño lo liberen nuevamente, ese es el tema, porque efectivamente se puede identificar que en la cínaga aún se consiguen peces, digamos, como Cachico, o como Mojarra Lora, por ejemplo, con tamaños ideales y tamaños que cumplen con la normativa de pesca vigente, pero en el sentido es que ellos cojan conciencia y se sensibilicen que esos pescados pequeños no pueden capturarlos.